En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza busca adherir a la Ley Nacional de Fortalecimiento del Sistema de Bomberos Voluntarios. Su autor es el diputado Néstor Márquez del Bloque del Frente de Todos, que muy amablemente está aquí en Cámara. Vamos a preguntarle de qué se trata esta iniciativa y sobre todo de qué se trata la ley a la que busca adherir este proyecto. ¿Cómo le va, diputado? Cuéntenos, por favor, de qué se trata este proyecto. Buenos días, Santiago. Sí, como decías, hemos presentado una iniciativa, un proyecto de ley que tiene por objeto la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.629, llamada de fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Esta ley fue justamente estacionada por el Senado de la Nación el Día del Bomberos Voluntarios, que tiene como fin otorgarles beneficios, tanto impositivos como tarifarios como tarifarios y de salud, a todo el personal de cuerpos de bomberos y bomberas voluntarias de todo el territorio nacional. ¿Por qué es necesario que Mendoza adhiera al ser un proyecto a nivel nacional? ¿No abarcaría también el territorio de la provincia? En algunos aspectos sí, en otros no. Como decía, tiene beneficios tarifarios y beneficios impositivos para las entidades, todo lo que tenga que ver con la jurisdicción nacional. Y estaría faltando, como lo establece esta ley en su artículo 9, que invita a adherir a las provincias, a esta ley nacional, para que estos cuerpos de bomberos y bomberas voluntarias en cada una de las provincias tengan los beneficios que tienen que ver con el sistema tarifario e impositivo y también en muchos casos de salud para los bomberos y las bomberas dentro de la jurisdicción provincial. Por ejemplo, entre los beneficios que establece un régimen tarifario especial para la entidad de bomberos, dentro de esos beneficios entra un tratamiento especial tarifario, gratuito, lo que tiene que ver con los servicios públicos. Por ejemplo, de provisión de energía eléctrica, de gas natural, provisión de rea de agua potable y cloacas. También todo lo que tiene que ver con la telefonía fija, telefonía móvil en todas sus modalidades y, por supuesto, también el servicio de la tecnología, de la información y las comunicaciones que se encuentren en cada una de las jurisdicciones provinciales. ¿Estos beneficios serían para los lugares donde los bomberos voluntarios se congregan para realizar su actividad? Tiene que ver el beneficio directo con las buenas entidades, asociaciones y federaciones que nuclean y organizan a los bomberos y bomberas voluntarios. Es justamente para los cuarteles. Por un lado. Y por otro lado, hay prestaciones también para aquellos que sufran, los bomberos y bomberas que sufran algún tipo de accidente, como puede ser alguna incapacidad laboral temporaria. Esto está previsto en la ley que se puede compensar a estas personas en dinero o en especies. Y lo denominan especies que entrarían dentro de la especie directamente a las personas, asistencia médica y farmacéutica, en el caso de necesitar prótesis y ortopedia, casos de rehabilitación de los traslados y, por supuesto, los servicios funerarios para los casos patales. ¿Especifica también la ley una disminución del IVA para el equipamiento necesario para ser bombero, para ser bombera voluntaria? Sí, establece un régimen de reintegros del impuesto al valor agregado, contenido en los montos de las operaciones que hagan la asociación y las federaciones de bomberos voluntarios. En esta ley establece este tipo de beneficios para, obviamente, facilitar o promover las compras de vehículos operativos, de carrozado, equipamiento operativo de comunicación, repuesto de los vehículos, materiales de construcción, parte del mobiliario, sobre todo, bueno, combustible y lubricante. También todo lo que es parte de equipamiento electrónico. La verdad que esta ley ha venido a dar una respuesta y ha contemplado casi todos los aspectos de las necesidades que tienen los cuerpos de bomberos voluntarios porque sabemos que su actividad fundamentalmente es solidaria y en muchos casos sabemos que arriesgan su vida para defender a las personas y a los bienes de las personas. Esta situación se ha agravado en los últimos tiempos debido a la gran cantidad de incendios forestales que ocurren, bueno, en el mundo, pero también en la Argentina y en la provincia de Mendoza que son los incendios de más alto riesgo para el personal de bomberos voluntarios y que esta ley me parece que es fundamental para seguir fortaleciendo el sistema de bomberos voluntarios en todo el país. ¿Se conoce cuántas asociaciones de bomberos voluntarios existen en la provincia de Mendoza? Entiendo que en la provincia de Mendoza hay una federación que nuclea, si no a toda la gran mayoría de los cuarteles que por lo que tengo entendido en la mayoría de los departamentos existe un cuerpo de bomberos voluntarios, es más, en algunos departamentos del sur existen en zonas alejadas hasta más de uno, más de un cuerpo de bomberos voluntarios. Yo tengo contacto y conocimiento fundamentalmente con el cuerpo voluntario de las Heras que viene desarrollando una actividad fundamental para, como decía, para la protección de la vida de las personas y sus bienes en caso de incendios y la verdad que tiene un desarrollo fundamental en la vida de los lacerinos y bueno, como decía, también ha tenido que actuar intensamente últimamente en los incendios que se han provocado en la zona del Chayao que han tenido gran nivel de riesgo para su personal. Creo que a medida que esta ley se ponga en vigencia y facilite la actividad que tienen los cuarteles de bomberos voluntarios en cuanto puedan acceder a insumos y puedan acceder a todo lo necesario para poder desempeñar su acción, su actividad. Se pueden proliferar más cuerpos de bomberos voluntarios en toda la provincia. El diputado Néstor Márquez, autor de esta iniciativa que pretende adherir, que Mendoza adhiera a la ley nacional que genera un régimen para bomberos voluntarios. Le agradecemos por esta nota, diputado. Vamos a estar expectantes a ver qué es lo que sucede con el proyecto. Muchas gracias, Santiago. Quedo, como siempre, a tu disposición.